Bienvenidos a una nueva emisión de Telecentro, recuerde que somos más información. Buenas noches, iniciamos con la noticia. Dos comunidades de Sololá están en alerta por el posible derrumbe de un cerro. Por ahora, algo ha ocurrido que lleva a los pobladores a pensar que la colina puede derrumbarse. Ponemos, señor, nuestro municipio, Panajachel, en tus manos, padre. La gran cantidad de sismos mantiene en alerta a los pobladores de las comunidades de Patanatic y Chilchinahuit, ubicadas en Panajachel y San Andrés, en el tabajo Sololá. Los pobladores se mantienen en alerta debido a que la cima del Cerro Lec ha sufrido en menos de un mes un hundimiento de tres metros. El Cerro Sagrado, como le llaman ellos, se está partiendo por la mitad. Tienes que ver la abertura de lo que se está rajando o agrietando. Era poco, era como lo más, como unos cincuenta. Ahorita ya tiene como dos metros. Durante quince días se ha hundido como cincuenta centímetros más. Y la verdad que, pues nosotros somos de Panajachel, pero no sabemos pues qué es lo que irá a pasar. Pero si es un deslave puede ser preocupante. Nunca habíamos visto que una cantidad de tierra de esta magnitud, o este gran cerro, estuviera prácticamente deslizando. Entonces, porque estábamos viendo ahí la grieta y es más o menos como de dos metros de alto lo que ya se asentó. Y hay unas grietas profundas que no se ve que tengan fondo. Un ancho tal vez como de unos cincuenta centímetros en algunas partes. Entonces, preocupante creo para los vecinos que están aquí, muy al pie de este cerro, porque el momento que se vaya, seguro. El Panajachel, bueno, ni modo, porque está como a línea recta, como a dos kilómetros. Es muy peligroso, sí. Nosotros que allá bajito vivimos y corremos riesgo, ¿verdad? Si esto se llevaría a cabo, que Dios nos lo permite, nosotros lo que pensamos, en dónde vamos a estar. Pero pidiéndole a Dios, yo sé que Dios no lo va a permitir, pero sí, la verdad, sí, nosotros cada día estamos conmigo. Bomberos voluntarios de esa localidad realizan rastreos en el área día con día. Ellos también mantienen la esperanza de que no ocurra una tragedia. Esto necesita un estudio profundo, pues, qué es lo que está pasando por acá, ¿verdad? Es de la naturaleza, ¿verdad? Pero sabemos que con Dios también es tan grande. Pero necesitamos que alguien, pues, que nos pudiera ayudar en este caso, ¿verdad? Para un estudio, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y para poder decirle a la población que no se alarme, porque esto va así, de acuerdo a un estudio, ¿verdad? Porque ahorita, pues, nosotros solo miramos que se está hundiendo y hundiendo. Pero, ¿qué es lo que más esperan en el futuro? Eso es lo que no sabemos, ¿verdad? Pero estamos listos por cualquier cosa que pudiera suceder para ayudar a nuestra gente. ¿Cuánto tiempo más tendrán que pasar los pobladores de Patanatiki, Chichinahuit, en Panajachel y San Andrés, en Metabag, para que los expertos resuelvan el extraño caso del posible desprendimiento del Cerro Legg? ¿O por lo menos, alguna entidad de gobierno se tome la molestia de investigar sobre el suceso? ¿O es que acaso esperarán a que se repita la misma historia de San Cristóbal Altavera Paz, donde el desprendimiento del Cerro Los Chorros le quitó la vida a medio centenar de personas? Mientras eso sucede, solo las oraciones mantendrán viva la esperanza de que Dios tenga misericordia de ellos. Señor, creemos Padre. Tú tienes un pueblo, Señor. Para cuando barrece el invierno, posiblemente ya haya pasado la psicosis de influenza, aunque siempre habrá algo de qué preocupársela. Conred informó que en el territorio nacional existen más de 8 mil puntos en riesgo por derrumbes, temblores e inundaciones. Según la Conred, existen 8 mil 200 puntos de alto riesgo en donde se podrían registrar durante el invierno inundaciones y derrumbes, principalmente en los asentamientos del país. Estamos dándole seguimiento a los 8 mil 200 puntos de riesgo que el año pasado se habían detectado y se está trabajando en prevención, la prevención de desastres en estos lugares y pues ya de la mano estamos trabajando en base a unos procedimientos de respuesta en caso de invierno. Es importante que las comunidades efectúen las prevenciones necesarias como ruta de evacuaciones para evitar tragedias. Parte también de inundaciones o de lluvias, tener foca bien vistos, cuáles son los riesgos que corremos en nuestras viviendas, en el caso de caída de un árbol, que el techo esté asegurado por los vientos, por la lluvia, revisar todo esto. Las autoridades deben de tener en cuenta que los asentamientos son los más vulnerables a derrumbes en el invierno. Un derrumbe en la ruta interamericana impidió el paso de vehículos en el kilómetro 155 en jurisdicción de Nahualá-Zololá. Los vecinos creen que el derrumbe ocurrió a consecuencia del temblor del domingo, el cual aflojó los paredones. Poco a poco el paso fue rehabilitado en los cuatro carriles. En otras noticias, José Alfredo González se enfrenta a la justicia por homicidio. El Ministerio Público maneja la hipótesis de que González perseguía a una persona con el fin de asaltarlo. Posteriormente disparó a su víctima. En ese momento salió Martín García Sáiz sobre la décima calle y quinta avenida del asentamiento Nuevo Amanecer, zona 21. Accidentalmente García recibió impacto de arma de fuego que acabaron con su vida. El presunto pandillero y extorsionista Junior Estuardo Gómez Mancía se encontraba en silla de ruedas junto a su esposa en un teléfono público en el boulevard La Brigada, zona 7 de Misco. Allí fue atacado a balazos por desconocidos que se conducían a bordo de una panel. Previenen por dureza del invierno las puertas del territorio nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.